El Centro Médico no tiene un sistema para el tratamiento de las aguas residuales propio, pero esa situación cambiará a partir de fin de año con el proyecto que comenzará a partir del 21 de agosto. Según informó José Miguel Paniagua, ingeniero de la Caja Costaricense Seguro Social, esa es la fecha que se determinó con la empresa que ganó la adjudicación para que comiencen los trabajos. La planta de tratamiento, bueno, lo tiene la empresa Durman Esquivel, el objetivo es que ellos inicie los trabajos el 21 de agosto, la fecha que se determinó con ellos, ellos tienen un plazo de 120 días naturales para hacer la planta, entonces la planta vivía en aquel sector del edificio, sí es un proyecto aparte de 318 mil dólares cuesta. El costo de esta planta será de 318 mil dólares y tendrá la capacidad de tratar todas las aguas, tanto del Hospital Escalante Pradilla como de la nueva área de emergencias. La planta, digamos, está conceptualizada para recibir las aguas de cierre de todo el hospital, digamos, en el momento que se tramitaron los permisos, nos pidieron que fuera solo para el edificio, pero por un tema ya económico y de factibilidad, se dijo que es mejor conectar el hospital completo, primero por la seguridad misma del hospital y también por un tema ya de pago de cánones y mantenimiento, que al final los costos eran demasiado parecidos, entonces no valía la pena seguir conectado a la red pública. En la nueva construcción se tomaron todas las previsiones para desviar las aguas. Ya todo está previsto, digamos, en estos pozos que ustedes ven aquí en el parqueo, ya nosotros hicimos los trabajos previos para que nada más se hagan como unos tapones, entonces ya las tuberías están metidas, entonces se taponían unos sectores y el agua se desvía de una vez a la planta, la planta se le construyeron como una estacioncilla de bombeo, que es un pozo grande, y después de ahí ya continuaría lo que es el resto de la planta. ¿Qué pasa con el hospital, que es una estructura más vieja? El hospital, con la planta no se da cuenta, porque, digamos, las tuberías, en este momento como estamos conectados al acueducto y se va a hacer gradual, entonces obviamente la desconexión se va a buscar a hacerlo en un momento que haya menos agua, pero igual el hospital continúa funcionando normal en el momento que hagamos ese cambio. ¿Qué beneficios trae al centro médico? Tiene más control, primero, sobre su manejo de aguas, obviamente va a tener un contrato de mantenimiento por dos años con una empresa proveedora, entonces también se le delega a un tercero la administración, ellos van a ser responsables del cumplimiento de toda la normativa de vertidos y van a presentar los informes de operaciones que se presentan en cada cierto periodo al Ministerio de Salud, entonces todo eso se los administraría la empresa. ¿Para cuándo ya estaría esa planta? Tiene que estar para noviembre, sí, para finales de noviembre de este año. La intención es que en noviembre ya entre en funcionamiento. Tiene que estar para noviembre, sí, para finales de noviembre de este año.